En este episodio terrorífico digno de la casita del horror Tendremos como es usual un par de historias bastante aterradoras de la familia Simpson En este caso tendremos a Homero que ha hecho una mala elección para su siguiente presidente A Bart en una versión de Toy Story que no termina como la película despidiéndose del vaquero Y a Lisa repetir su cumpleaños una y otra vez al lado de su alma gemela Nelson Te extrañaré, gracias Nelson, me ayudaste a aceptar que cumplo años En noviembre 3 en 2020, Baden Harris y Trump Putin son contendientes para la elección Portando todos sus cubrebocas porque estaban justo en la temporada pandémica Ahí Marsh le pide a Homero que vaya a votar por el amor a los 3 hijos que tiene Diciéndole a Lisa que no puede olvidar todo lo que ha pasado en estos 4 años Para poder elegir a su siguiente presidente Y ahí vemos que están postulándose también Codos y Khan Más tarde en enero todos están sintiendo los estragos de sus votaciones Llegando peste, hambruna y guerra Presentando En la primera historia Marsh le pide a Bart que se despide de sus juguetes Y él en lugar de donarlos decide destruirlos a todos y cada uno de ellos Me vas a destruir Ni Homero se acerca a él mientras destruye a sus muñecos Más tarde, Batlos guarda en la caja de donación Y por ser un buen niño, Marsh les regala su hombre radiactivo El cual fue hecho en el mismo Chernobyl Como todos tienen vida, Crossy le muestra que todos están vivos Destruidos pero vivos Viendo que los juguetes consentidos son Crossy y él O por lo menos unos minutos hasta que el hombre radiactivo es metido al microondas Y tomando todas sus piezas derretidas Todos los juguetes le dan el último adiós ¿Su viuda es un mono? Bueno, amor es amor Enojados, Crossy le dice a todos los muñecos que deben rebelarse Viendo una caja que nunca fue abierta Siempre creí que era solo un suéter Más noche, en silencio Los juguetes sacan a Bart llevándolo a la casita del árbol Asustado, Bart les dice que jamás los hubiera tratado así Si supiera que tenían sentimientos Enojando también a Milhouse ¿También estás en esto? Y además tiene a su perrita Gugu Me escapé, perdedor Y bueno, vemos a Stacy Malibu acercarse para cortarle parte de su rostro No hay nada que ver Después de un rato, Lisa sale a buscar a su hermano Que ahora tiene una cuerda para poder hablar Llevándolo al doctor que les dice que ahora su hijo ya no es funcional Pues ha perdido su humanidad Bart, hijo, háblame Soy Bart Simpson, amo a mi mamá y a mi papá Siendo torturado por cada juguete en venganza de todo lo que les hizo Era un niño y no lo aprovechó Su mente ya muy vacía está En la siguiente historia El día de Halloween Homero será encargado de llevar los dulces Y como es usual, ya se los ha comido todos Recordando lo que le hicieron a los bravucones en el Halloween pasado Por solo darles pastillas Intentando buscar dulces por todos lados Hasta encuentra a Burns con unos niños Entrando a una habitación prohibida Esperando que entre cada máquina pueda obtener los dulces Y después de tanto batallar Explota saliendo de ella un oso Soy Homero Barpera Soy más listo que Homero Promedio Y luego, el mismo en una versión de Princesa de Disney Está bien, en adelante solo cantarás Y de hecho varias versiones de él Como son tantos, no pasan desapercibidos con Kent Que anuncia que los homeros se comen todo menos la ensalada Van a jugar bolos Hasta casi terminan con hamburguesas Krusty Oigan, ¿qué es este nuevo trabajo que acepté? ¿Por qué? ¿Dónde está? Asustada Marsh idea la manera de que todos estén cerca de ella Pensando Lisa Que tal vez todo tiene que ver con el destello que había visto Poniéndose a cantar Que la continuidad de espacio y tiempo se ha perdido Tan es así que hasta eliminan a Flanders No quedándole a Marsh de otra que cuidara a todos Pero Homero se da cuenta de que todos los homeros deben regresar o van a morir cada uno Intentando Burns de detenerlos porque ese es su negocio Diciéndole que él tiene hasta su propio Burns verso Hasta Smithers tiene sus versiones El Smithers verso que es mi lamebotas Poniéndose todos a pelear Ganando Burns y regresando las versiones Bueno, no todas Estoy con el único Homero que siempre he querido Oye cariño, estaciona tus labios en este garage En la última historia Lisa está a punto de cumplir 9 años La mitad de la edad adulta Preparándose para otra decepcionante fiesta Recibiendo una carta de Bart Justo en esa fiesta con Krusty Lisa no la pasa bien con las gemelas Y de la nada un auto atraviesa el ventanal Despertándola abruptamente Pero se da cuenta de que todo se está repitiendo Hasta la frase de las gemelas Moviéndose para no ser atropellada Desafiando el mismo Karma Por esto Nelson le dice que tiene que hablar Pero no les da tiempo La casita se les cae encima Y luego el techo alisa casi de inmediato Dándose cuenta de lo que sucede Vuelve a tentar su suerte cayéndose en el espejo Después de tanto Nelson le dice que están atrapados en bucles de tiempo Créeme, eso nos ayuda en muchos niveles Decidiendo que van a trabajar en equipo Pero algo debía salir mal Y Nelson cae en una trituradora Y no tarda mucho Lisa en acompañarlo Y así están un par de veces más De hecho Nelson es quedado en llamas Y pues también con un cuchillo en la cabeza Y terminan también aplastados Enfureciendo a Nelson Que pide y busquen ayuda Y no, no es en la iglesia Sino con el mismo Jeff Que les pone videos de todo lo que sucede Hasta les explica que al filo del mañana No tuvo buenos ingresos Y en el caso de la película Al filo del mañana Tuvo muy malas ventas Sospecho fatiga de Tom Cruise Yendo al bosque Intentando encontrar la solución Como por ejemplo Encontrar al padre de Nelson Y ya una vez que rompen el bucle con Gil Amos desaparecen aceptando su vida Llegándoles al final de su cumpleaños Diciéndole a su madre Que aprovechará cada cumpleaños A partir de ahora Pensando que ya todo es normal Pero bueno, más o menos Ahora puedo ver como entra y sale la comida Culminando una casita del terror De las muchas que todavía habrá ¡Dale like y suscríbete!